Esta es la zona mas oscura, vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Bueno, de esta manera Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B Vamos a utilizar el lápiz blanco de la serie B